Mientras se está rehogando la cebolla y el ajo, pusimos a remojar y lavar. También hay que lavar un poco las lentejas porque vienen con cosas que no son propiamente lentejas, como pequeñas basuritas, en fin, de vegetales. Se remojan, se van hidratando un poco. Y cuando ya esté formada la base con la panceta y el chorizo colorado, más la cebollita y el ajo, ahí le vamos a mandar las lentejas ya remojadas con su agua y más agua en el caso de que sea necesario.